No hay que pedirle a alguien socorro ahí ¿Qué pasó? Mira que me ha dado flechas, esto me ha dado flechas Mira que me ha dado flechas Ya está todo ¡Hemos perdido! ¡Retiraos! ¡Basta! Ya no me das Esta hierra enana Peso Voy a llevarla La espada es mejor Hay que ir por el lechicero Se queda aquí el pavo este Por si hay una flecha La hecha renegado Eso te lo quedas El oro me lo llevo Ya vamos a por las flechitas Están ahí escondidas Te rindo, me tiras flechas y altas a rendir Estaba pensando yo ¿Viste que tiene? ¿Viste que tiene? ¿Vale? ¿Vale? Vale Bueno Bueno Pues nada Un placer Pues Mientras combates Hay alguno más Hay uno Hay uno ¿Y qué cabeza cabe? ¿En ese mundo? Que tú le pegas una hostia Alguien lo dice No me rindo No puedo hacer nada ¿Ya es para agua? Ya vamos a subir un poquito Un poquito de nivel de De cositas De cositas Esa gente Un poco de trabajo Vale Pues nada Un placer Señores Un momento de subir de nivel Vamos a ver dónde estaba marcado Ahí a cavernas divertidos Voy a tener desbloqueada la localización No creo que Que adentre en esas cavernas Pero Muy bien marcado Ah, me mata aquí ¿Imagináis? Te voy a buscar un compañero Te voy a buscar un compañero Que vaya Mío Y aquí no puedo bajar Uff Que guapo Que guapo Que guapo Suena ruer, ¿no? Agente civilizada, ¿no? Suena ruer, ¿no? Suena ruer, ¿no? Agente civilizada, ¿no? Agente civilizada, ¿no? Puente de la melancolía uh, a que renegadazo vais a saber no voy a entrar ahí hoy no entro ahí yo sea un dragon lo cargamos y el túmulo de esos me ha sido la muerte hostia no me he esperado en la lateral la madre de los marios no hay que recuperar bastante vida ya con eso no hay que recuperar bastante vida no hay que recuperar bastante vida no hay que recuperar bastante vida no hay que recuperar más por favor yo no tengo que recuperar más y a la vez no hay que recuperar más la verdad Yo soy mala gente De momento no me ha atacado Pero ya me han hecho el gesto de Pon la espada esa de esto Esa es la imperial ¿Va esto ya? Ah, 1-2, ¿no? No tiene oro, pero ahora tiene flechitas No, la flecha era esa ¿Dónde fue el cuerpo de la otra? Emma Uy, no sé qué he cogido La flecha La flecha me tiene muerto No voy a dormir ahí Vampiros Como para dormir, ¿eh? Ya están rodeando Lo culo en esto ¡Cau! 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 profesores no al matojo ha censurado matojo bueno, vuelvo a vampiro para que diga a lo están la tienda de antes pensando así es normal que estuvieran un poco más que hasta de los renegados como los vampiros uno al lado de otro y justo me cruza yo en medio y esta pobre gente, bueno muerto ¿no es esto en el rey? La torre No voy a llegar desde aquí Mapa Yo creo que me desvié tanto ¿De Markrad no está? Sí está de Markrad, ¿no? No hay de Markrad todavía ¿De Markrad? No hay de Markrad Dice que hay de bellazo Si hay alguien Se parece que es Ah, solo ni marico Ya, mira, 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 mira Ah, bueno, me da un cabrón Lo que pasa ahora Mira el límite del viento No hay piedra de menires ¿No? No hay de un del orco aquí Alto, viajero Por el código de Malakaz Esta fortaleza pertenece a los orcos Tu especie no es bienvenida Esta es nuestra fortaleza Aquí somos libres Para vivir como Malakaz deseaba Lejos de los ojos De los orcos No eres ni un orco Ni de la hermandad Así que lárgate Solo ayudamos a los nuestros Hay unas cuantas grandes fortalezas De las que merece la pena hablar Dusnikjal Morkadgur Narzulgur Y Largasmur Es el señor Daedrico de los orcos El guardián del juramento Y de la maldición sangrienta Vivimos por su código Y seguimos sus enseñanzas Los visitantes como tú No lo entenderían Malditos visitantes Vamos a matar Sigue adentro Estoy dentro No tienes nada que hacer En nuestra fortaleza Ya me voy Pero si quiero dentro Bueno, vamos así Vamos a este pobre orco Hostia Espérate 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 Que entro No Paso de nivel Me salva Paso de nivel Me salva Bueno Digo al orco Le he dejado un oso ahí Aquí Le he dejado un oso ahí Ese que va a ser bueno Un vampiro Me parece el rojo ¿No? No 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 estándar te purifica de tus males la vigilia te estará observando el futuro en los oídos 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 quebrantaguesos no sé qué me puede afectar eso ahora mismo para la derecha está muerto muerto no, másclar, másclar másclar, másclar queda por arriba las grandes ciudades de Skyrim es un poquito el abismo de Hell pero con un agua recuerda la misma escena, ¿verdad? los establos x3 no es que nada para tenerlo, a lo mejor cogemos el lo primero un poquito los vamos de masta, nos vamos a un sitio más que haberlo que pasa la gente está todo el rato al cuchillo pero esto que es esto que es los renegados muero por mi pueblo apartaos todos la guardia de la ciudad de Marcat tiene la situación bajo control aquí no hay ningún renegado con miel, azúa que ha sido esto maldita sea otro cadáver del que toca deshacerse dioses una mujer atacada en mitad de la calle ¿estás bien? ¿has visto lo que ha ocurrido? la verdad es perdida lo siento mucho espero que los ocho te den más paz en el futuro ah, creo que se te ha caído esto es una especie de nota y parece importante ¿Mía? no, esa nota es tuya se te debe de haber caído del bolsillo no yo solo había salido a tomar un poco el aire había abusado un poco del aguamiel en la posada de sangre argentea vamos a ver la nota vamos a ver la notita 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 se me ha caído la notita se me ha caído la notita ¿eh? varios no? no no es que en libros nota del inglés lo mete conmigo en la campilla de Talos ¿qué será aquello? no no, esto no es he oído que van a reorganizar la UAC bueno, cogemos la misión la ponemos como la conspiración de los renegados una especie de cazabampiros bajo esta fuera de la ciudad no no, vamos para la ciudad vamos vamos mapa local vale vale dame un aire no no vale 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 Vale, ahí está. Siento arrastrarte a los problemas de Markat, pero tras ese ataque en el mercado se me está acabando el tiempo. No eres de por aquí y tienes aspecto peligroso. Me servirás. ¿Qué es lo que quieres? Siento arrastrarte a los problemas de Markat, pero tras ese ataque en el mercado se me está acabando el tiempo. No eres de por aquí y tienes aspecto peligroso. Me servirás. ¿Quieres respuestas? Bueno, yo también. Y todo el mundo en esta ciudad. Un hombre se vuelve loco en el mercado. Todos saben que es un agente de los renegados. Los guardias no hacen nada, salvo cuando todo ha acabado. Esto lleva pasando desde hace años y solo he sido capaz de encontrar asesinatos y sangre. Necesito ayuda. Por favor, averigua por qué atacaron a esa mujer y quién está detrás de Weylin y los renegados. Te pagaré por cualquier información que me traigas. Vino de fuera de Markat. Era casi como si llevara un letrero colgado que dijera Forastera. Los visitantes que llegan a la ciudad suelen quedarse en la posada de sangre argentia. Vino de fuera de Markat. Era casi como si llevara un letrero colgado que dijera Forastera. En cuanto hayas averiguado cualquier cosa, era uno de los que trabajaba en el horno de fundición. Yo solía trabajar allí también, haciendo lingotes de plata. Nunca supe mucho de Weylin, salvo que vivía en las madrigueras, como todos los demás trabajadores. Son lo que queda de los viejos dirigentes de Markat, nativos de la cuenca y seguidores de las viejas costumbres. Los nórdicos los echaron de la ciudad, Ulfric Kappa de la Tormenta y sus hombres. Eso fue hace 20 años. Pero de alguna forma siguen aquí y están matando gente. Sí, todo empezó cuando era niño. Mi padre era el dueño de una de las minas. No es habitual que el dueño no sea nórdico. Lo asesinaron. Los guardias dijeron que había sido un loco, pero todos sabían que el asesino era un miembro de los renegados. He intentado averiguar el motivo desde entonces. Hasta ahora no he sacado nada en claro y además me casé. Ahora estoy esperando un hijo. Jure que iba a dejarlo por el bien de mi hijo, pero es como si el fantasma de mi padre se me apareciera y me preguntase por qué. Claro, igual. Ten cuidado con... Está muy guapo, ¿eh? Una figura esta. Sí, tranquilo. Siempre hay que abriguar cosas en los Barrios Bajos. Las madrigueras. Ahí se esconde toda la mierda. No te conviene estar aquí. No le conviene a nadie. Pues no. Las madrigueras no son lugar para ti, créeme. No. De acuerdo, volveremos seguro. Las madrigueras me son a mí. Es que... Me da una rebe cuando te dicen, por aquí. Y luego dicen, no, por aquí no. Tendré que averiguar algo ahí. Si no, no tiene sentido. Bueno, no es ninguna habitación. Te voy a preguntar aquí a la gente. Las madrigueras no... Claro que sí. Conozco a todos los que duermen en las madrigueras. Por aquí soy una especie de repartidor de llaves. Supongo que ahora alguien se quedará con su habitación. Lo siento, pero este tampoco es exactamente tu sitio. Es duro confiar en alguien por aquí, pero... ¿Quién? 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 ¿Discreción? Pues sí. Puedo enseñarte unas cuantas cosas, pero si alguien te pregunta, nunca digas mi nombre. ¿Entendido? Vale, tenemos 603. Hostia, pide mucho, ¿no? Con lo suficiente. Bueno, la habitación de Weylin. Unlac. RBI. ¿Esto es? Esa es la almendadera a lo mejor. No, 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 no. De Koshnach. De Gain. Es la af. El tris. Aquí. Voy a robar. Nota de Weylin. La nota de Weylin. Se ha dejado la comida. Desayuno de ese día. Vamos a ver la nota de Weylin. En libros. Nota de Weylin. Has sido elegido para infundir miedo en el corazón de los nórdicos. Ven mañana al mercado. Sabrás lo que tienes que hacer. N. ¿Quién es N? Ahí está el misterio. ¿Quién es N? Bueno, ya sabemos un poquito. Sabrá alguien es N, eh. Las patrigueras no son lugar para... No se ve nada. Y vamos a abrir lo de la víctima. Mira. Has estado indagando... Uy, 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 uy. Es hora de que prendas una lección. Y te envía. Alguien a quien no le gusta que hagas preguntas. Venga. Venga, os hagas mal, tío. No es nada. No es nada. No es nada. Vamos a durar tres años. Ya sea el otro, el otro hombre que ha en el sur. Que hay. Dice. Un ataque con suerte. ¡No bajes las manos! ¡Y mire atrás, tío! Bueno, mira, que está entrenando ¡Me caigo yo! ¡A que me caigo yo! ¡Va, ahora! ¡Ah! ¡San no sucebo para el fósil! ¡Habla! ¿Qué? ¿Qué? ¡Habla! ¡Se ha quedado! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Habla! 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 más desagradable que he visto en mi vida la guardia debería sangre agente que se le estaba a ella hay bebidas fuertes y habitaciones limpias más que de sobra esta es la pos un margarito margarito un mes entero es mejor olvidarse de ella dama la suerte hablar de los muertos en marca eeeh he estado limpiando el suelo y he lavado las sábanas para las habitaciones eres maravilloso recuerda en marca la cerveza es más barata que la llave lo que pasa es que a lo mejor me sigue para empezar a pegarle otra vez no vale, tengo la llave se le ha quitado el cuerpo salta libre y pululando por la ciudad el jazz tiene las cosas bajo control no te preocupes en otro tiempo esta la ciudad no es suya no se detendrán hasta que hallamos esta mujer no tiene nada no digas tonterías esta ciudad es nuestra no suya pero el dueño el dueño ya no tiene no tiene nada no tiene nada por favor esos salvajes no están a nuestra altura el diario solo está esperando su oportunidad esperando a que a que otra persona aparezca muerta en las calles no seas ingenuo exiliar diario por nuestra en libros diario es más violenta es mucho oye hemos perdido mucho la voz hoy los niños no hay a última hora en la sala del tesoro ya han tardado demasiado esta gente actúa como si fueran los dueños de todo toda la sangre agentea es el hermano pequeño pero sin duda el que manda él hace los tratos amenaza a los propietarios locales para que se desplieguen a sus exigencias incluso lo ha contratado a esa de la ducha de la puerta para ahuyentar a los camorristas como yo el general tulio se impacienta pero devolverá la escritura de propiedad de la mina de cindra cindra juro por mi vida que no permitiré que un puñado de simpatizantes de los capos de la tormenta o sea la presión que acoge a los delincuentes más peligrosos de la cuenca dicen que nadie se fuga porque de verdad están segura quizá haya jugado mis cartas antes de tiempo enfrentándome tan pronto a tonar en la ciudad hay sombras detrás de cada esquina y siguen vigilando está afonado 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 vamos a ver a la ns qué qué pasa déjalo si no quieres saber qué les pasa a los alborotadores qué gracia este es el último aviso nosotros mantenemos la paz en este lugar no te entrometas en nuestros asuntos ahí entramos en conflictos porque si nosotros vamos a ser uno de los casos de la tormenta y van a detenernos de los casos de la tormenta y van a detenernos de los casos de la tormenta voy a decirte eh perdón imagínate que viene aquí arriba no importa ha aparentado a tu marido no esperábamos visitas y el anciano necesita descansar ah el anciano no no mira yo paso ¿qué le pasa a este? eh 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 disculpa mi ama de llaves es un tanto sobreprotectora conmigo ¿qué quieres? ah si has demostrado ser implacable bueno al menos a mi me has cazado llevo casi 20 años jugando a este juego enviando a jóvenes a una muerte segura todo en nombre de los renegados y estoy cansado muy cansado porque mi rey Madanak me lo ordenó cuando el alzamiento sucumbió a manos de los nórdicos lo arrojaron a las minas no sé ni cómo pero aún vive sigo recibiendo sus mensajes y transmito sus órdenes sin cuestionármelo querido muchacho que te hace pensar que saldrás de aquí con vida vieron como entrabas la muchacha de la puerta es una agente de los renegados haciéndose pasar por una criada no te creas que eres de los primeros en llegar hasta aquí y tampoco de los últimos él es el rey Harapiento un hombre que en otro tiempo controlaba toda la cuenca él alimenta las pasiones de los oprimidos de esta ciudad él les ordena que maten a los enemigos de los renegados en nuestro nombre y todo desde la mina de Cidna una cárcel nórdica la ironía es evidente Marcat y la cuenca son nuestras tierras por eso somos los renegados porque no podemos reclamar el hogar que legítimamente nos pertenece pero durante la guerra de los nórdicos contra los elfos tuvimos nuestro momento les expulsamos de la cuenca tras un gran asamiento entonces llegaron Ulfric y sus hombres aquellos de nosotros que no huyeron fueron ejecutados salvo unos pocos el rey y yo lo siento nunca debería haber a ver a ver a ver a ver a ver No puedo grabar, me van a matar aquí estos, bueno, tengo grabado rápido, automático No creo que van a matar, pero es que vienen los 4, oye ¿Qué haces aquí? ¡Socorro! ¡Saltado no hace nada! ¡Socorro! 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 Entonces tiene llave de nepot ¿Dónde está el nepot? He faltado una entonces Cada uno Se me lleva adentro otra vez Yo no se ha escapado No robar Porque ya no hay nadie El diario de nepot Libros Tienen el punto Tengo un profundo sentimiento de culpa a estas alturas de mi vida ¿Cuántos jóvenes he enviados a morir? Todo es en nombre de los renegados Todo es en nombre de Madanach Madanach Mi rey El que nos observa Tras los barrotes de la mina de cinta ¿Cuánto tiempo te serví Desde la sublevación Contra los nórdicos ¿Existió Alguna vez un tiempo En que la violencia no eclipsara nuestro destino? ¿Qué lección tengo más que hacer Lo que me has enseñado? Estas son gemas Iban a cenar Iban a cenar Y se me jodió Siento Intentas vueltas Le pongo tal libro ese Y ha muerto uno Me parece entonces Una invocación era Vale Y vamos abajo ¿Quién ha sido? ¿Cómo están las calles? Se puede andar tranquilo Ya por ahí Vale No me digas que lo tenía hasta encima Al tesoro Solo puedo Lo siento Me temo que no se le puede molestar Tiene negocios importantes que atender Eso no es cierto Adelante entonces Disculpa mi atrevimiento Debo ocuparme de unos informes Trabajo para los sangre Argente Ayudo al... Muy bien Te he preguntado Te he preguntado Señor Avisa a la vieja nana Si necesitas cualquier cosa ¿Qué estás haciendo aquí? Les dije que no quería La gente imperial Es verdad Lo sabía ¿Cuántos perros enviará el imperio a por mí? Este es mi negocio Es mi ciudad Los amantes del imperio No deberíais acercaros Y ahora Pele Soy un hombre ocupado ¿Qué? Por los dioses Petri ¿Hay alguien ahí? Aquí viene Van a estar Debes de haber huido Mi esposa Ellos la mataron Maldito Madanak Maldito sea su pellejo De renegado Te lo tenías parecido Mientes ¿Quieres saber Qué son en realidad Los renegados? Son mis marionetas Su rey se está pudriendo En la mina de Cidna Se suponía que él Los mantendría bajo control Cuando su revuelta Fue sofocada Hice que trajeran A Madanak ante mí Era un animal salvaje Pero no por ello Menos útil Me ofrecía anular Su ejecución Si empleaba su influencia Para eliminar Las molestias Que pudieran surgir Competidores Agentes Necios Así que le permití Dirigir su pequeña Rebelión de renegados Desde el interior De la mina de Cidna Ahora está descontrolado Mi prisión El origen de la mitad De la plata de Skyrim La mazmorra más segura De Tanrien Nadie escapa de ella Creí que podría Tener controlado A Madanak Si lo encerraba allí Madanak El rey a la viento Mientras nosotros Luchábamos Contra los elfos En la gran guerra Madanak estaba ocupado Gobernando la cuenca Hasta que llegó Ulfric Y los venció A todos Ya has conseguido Lo que querías Granuja Esto ha sido Por tu culpa Madanak y tú Sois animales Y los dos Os pudriréis En la mina De Cidna Por esto Ahora marchate Perdón ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás amenazando? ¿Qué dices? No va Está bien Baja la voz Y no vuelvas a dejarte pillar Que no me vuelvo a decir nada Esa Hostia un logro Tengo de serpiente Jaja Nada No se ha pasado No se ha pasado Está caído ahí Vamos a ver Alris Hostia Una limosna He dicho Una limosna Que se da la vuelta Enterada La capilla Está No No Nos hemos matado Haciendote en líos Ahora te tenemos que endosar Todos estos asesinatos Y acallar a los testigos Trabajo Trabajo Y más trabajo Lo mismo que les hacemos A todos los nativos Que quieren cambiar las cosas Teníamos un acuerdo De lo más interesante Entre Zonar Y Madanak Hasta que Eltris y tú Habéis empezado a husmear Bueno ¿No querías dar con el responsable De esos asesinatos? Vas a tener tiempo de sobra En compañía del rey Arapiento En la mina de Cidna Nunca saldrás De Marcat No Arañazo No es Ya Tomó afuena Estás preparado Para que le hagan eso No hay opción No hay opción Te pillan Te pillan Tenías que ir por ahí Metiéndote en líos Ahora te tenemos que Exosar todos estos asesinatos Y acallar a los testigos Trabajo Trabajo Y más trabajo Acaso Vas a tener tiempo de sobra Para comentarlo Con el rey Arapiento Mientras cumples No volverás a ver La mayoría de las cárceles Te permiten cumplir tu condena Dormiendo en la celda También puedes intentar escapar Podrás En el cofre De defectos Personales En algún lugar Muy bien Prisionero Mirada al frente Ahora estás en la mina Y esperamos que te ganes El sustento En esta prisión Nada de descansar El pellejo En una celda Aquí se trabaja Sacarás minerales Hasta que empieces a vomitar Lingotes de plata ¿Entendido? Vas a saldar tu deuda Con la cuenca Trabaja Y te ganarás tu libertad Muy bien Abre Venga Tú Métete ahí ¿Dónde? ¿Dónde me meto? Bueno Pues lo voy a dejar aquí Antes de iniciar Toda esta secuencia De la prisión Lo voy a dejar aquí No tengo mucho que dar La garganta hoy No puedo seguir mucho Es por la razón Que he cogido Skyrim No he cogido O sea El Pokémon Arceros Que tengo que hablar más Pero lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Este directo Este pequeño directo Cerca de dos horas Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!